La recolección del boniato en el municipio de Lebrija, que comenzó a principios de septiembre, está a punto de finalizar. Esta ha sido una buena campaña, aunque se ha visto perjudicada por la escasez de precipitaciones que ha afectado a todo el sector primario. Tiene que llover sí o sí porque el campo se nos muere, el campo se nos muere y tenemos este año, con respecto al año pasado, una merma de unas 250 hectáreas de boniato que tenemos menos aquí en la zona de Lebrija. Una merma que tiene consecuencias en el empleo, ya que se trata de un cultivo muy social que precisa de bastante mano de obra. Estamos hablando de entre 4 y 5.000 jornales, porque una hectárea de estas, nada más en recolección, da 20 jornales por hectárea. En plantación da también 5 jornales. La logística que lleva de camiones, de tractores, los viveros de Málaga, que estas plantas las hacemos los viveros de Málaga, también ha mermado mucho la mano de obra. Entonces es un problema que tenemos coyuntural de la sequía ahora mismo, que hay que ponerle pies en pared e intentar solucionarlo. Aunque este año se haya reducido la superficie sembrada, el boniato es un producto consolidado en estas tierras salinas que enriquecen la calidad del producto. Este año se espera que haya una leve subida en el precio del kilo, de unos 10 o 15 céntimos, pudiendo alcanzar un valor aproximado de 45 o 50 céntimos. Nosotros esperemos, con la escasez que hay, también por la zona de Sanluca y demás, y Chipiona, también ha habido menos y han salido también más dañados. Entonces esperemos que el precio esté un poquito mejor que el año pasado. Tampoco vamos a exagerar de que sea un precio demasiado alto, pero un poquito más que el año pasado esperamos. El año pasado, las fuertes precipitaciones del mes de octubre arruinaron gran parte de la campaña e impidieron recoger el producto. Este año, en cambio, el problema ha sido la falta de agua. El boniato tiene una merma, si tú ves el calibre que tiene, es un calibre muy chiquitito, porque le hemos estado echando los justitos para mantener el cultivo. Entonces ha tenido una merma y aparte mucha gente se ha retirado de sembrarlo, a consecuencia que han derivado el agua hacia otros cultivos. Los agricultores demandan a las autoridades y organismos más ayudas al sector y, en concreto, que se incentive la incorporación de los jóvenes. Necesitamos ayudas y necesitamos ayudas potentes para que los jóvenes se incorporen, porque, aunque los que estamos aquí ahora mismo tenemos unas medias ya de 45 o 50 años, pero necesitamos que los jóvenes no se vayan, que los jóvenes no se vayan al turismo, que en el turismo hay mucho trabajo y en otros sitios también hay mucho trabajo, pero los jóvenes de aquí se tienen que quedar en su pueblo, porque si se nos van los jóvenes, pues estos cultivos se mueren. Y, al final, los cultivos estos los pondremos en manos de grandes distribuidoras, que no tendremos el control sanitario de los productos y los precios nos los pondrán ellos al precio que ellos estipulen. El boniato tiene muchas propiedades, como su alto nivel en vitamina A. Ayuda a estabilizar el nivel de glucosa en sangre, reduce la resistencia a la insulina y es una gran fuente de potasio y hierro. Pero, a pesar de sus numerosos beneficios, el consumo de boniato no está muy extendido en España. Por eso, solo se queda en el mercado nacional el que va dirigido a la industria. El boniato para consumo comercial se destina a Europa. Los productores creen que se debe al gran incremento de precio que sufre desde origen a destino. Un boniato nos pueden pagar 50 céntimos y después de bajar al supermercado lo tienes en 3 euros. Entonces, ¿dónde se ha perdido esos 2,5 euros? Que es que es mucho dinero por los kilos que se mueven. Entonces, aquí tenemos que tener precios para que el consumidor no se le suba la cesta de la compra, que pueda comprar moniato y lo pueda meter e introducir en su gastronomía, porque es un producto súper saludable. Y tenemos que ver que haya un poquito de dinero para el agricultor, para la distribución, para la superficie, que no se lo coma todo el dinero una parte. Aunque los costes de producción sean altos, el boniato gana fuerza en el mercado europeo. Y poco a poco, se abre paso entre las hortalizas y se consolida como una alternativa interesante para los agricultores andaluces.